Sizing es una solución educativa orientada a la psicología, desarrollada para que los usuarios o beneficiarios del simulador virtual desarrollen o perfeccionen sus competencias profesionales. Sizing se enfoca en las cuatro áreas de aplicación más importantes de la psicología, clínica, social, educativa y organizacional. A través del tratamiento de casos de la vida real, herramientas como las entrevistas y las evaluaciones ayudan a desarrollar habilidades en evaluación, diagnóstico e intervención.